Esta canción, mucho cariño, va dedicado para la profesora Blanca Que hoy ve en tu testimonio, está viviendo un año más de vida Un fuerte abrazo a la distancia, que vive el sal del que beba Y con la vida, son y ocho a la vida Amado mío, nunca me deje Amado mío, nunca me olvide No soy de piedra, que nunca siente Yo también sufro como tú sufres No soy de piedra, que nunca siente Yo también sufro como tú sufres Hoy es un traño, mi maestra Blanca Espero que lo pases de lo mejor Esta canción para ti, mucho cariño Y vamos, señor Chualvertida Así con aridas Amado mío, nunca me deje Amado mío, nunca me olvide No soy de piedra, que nunca siente Yo también sufro como tú sufres No soy de piedra, que nunca siente Yo también sufro como tú sufres Yo también sufro como tú sufres Yo te adoro más que mi vida Solo te pido una limosada Una limosada de tu cariño Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera olvido todas mis penas Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera olvido todas mis penas Y con aritos Feliz cumpleaños La profesora Blanca Que vive el sante que beba Salud, salud Y con la sala cerveza Sírvete lleno, sírvete lleno Y con aritos con aritos Eso Le saluda su amiga Lucía Contenso Y este 23 de junio Está de cumpleaños La profesora Blanca Ay, ay, ay Está agotando casita por la ventana Son alitas, son alitas Rinas, son alitas Y en bouca ¡Mira, zá! www.bicorrisings.com Rinas, son alas Que se vayan Se vayan a hablar Deje el sante que pueda Deje el sante A ver si lo haces Iglesias El sante que haces